En medio del día soleado Encuentro la felicidad Ese brillo en tus ojos Al admirarte con tanta alegría El sol estará a tu lado Tomando ese momento precioso De los dos sacar la conclusión Que soy feliz Estando a tu lado Estar el hermoso de compartir Lo mucho de la vida De volverte lo que tú verás Cada día Llevarme a la cima Amor cada día Es mejor así Es mejor así Cuando se arpe dice lo primero Trae la alegría La vida en el medio De un mundo con desamor Sacando los recuerdos Compartidos de ambos Dar lo mejor De uno al otro En un momento a otro Rescatar que el amor de los dos Es simple cuando es de a dos Requiere tiempo De los dos Para construir esta bella felicidad Pero en tus ojos Que me dicen todo Considerando que el tiempo Juntos al finito Notarán la manera De seguir llevando La renda Del amor Supongo Supongo imaginarme Dando el tiempo contigo Aceptando que el tiempo transcurrido Se ve más Nuestro amor Asumir que te quiero Cada día Un poco más Encañararte Contigo Porque tú estás Siempre a mi lado mío Necesitarte Tanto cada día En esta vida En este amor Es muy tierno Hacerse cargo De que el amor No se pierde Si uno Lo cuida Y le da El tierno Amor Siempre Saba El amor Posechar Lo que sembramos Cada día Un poco Es así Nuestro amor Cuando ser feliz El voz Primero Trae la alegría La vida En medio De un mundo Cuando estamos Sacando los recuerdos Compartiendo El amor Darme a lo mejor De uno Al otro En un momento A otro Rescatar Que el amor De los dos Es siempre Cuando Vene a lo requerir Tempo de los dos Para construir Esta bella felicidad Mirando en tus ojos Que me dicen Todo Conteniendo Que el tiempo Es justo Es infinita Dota la manera De ser Llevando La rienda Del amor Porque te Amo De ser Confundo imaginarme, inventando el tiempo contigo, inventando que el tiempo transcurrido se vea más nuestro amor, solo que te quiero ver el día, un poco más encargo en este tiempo contigo, porque tú estás siempre a mi lado mío, necesitarte cantando cada día. Cuando ser feliz es lo primero, trae la alegría y la vida en el medio de un mundo de desamor, sacando los recuerdos a un partido del amor, levanta lo mejor, de uno al otro, en un momento otro, recataba que el amor de los dos, es simple cuando es de a dos, requiere el tiempo de los dos. Para construir esta bella felicidad, miro en tus ojos que me dicen todo, considerando que el tiempo es junto, es finito, adoptando la manera de seguir, llevando la rienda del amor, porque te amo. Cuando ser feliz es lo primero, trae la alegría y la vida en el medio de un mundo de desamor, cuando ser feliz es lo primero, trae la alegría y la vida en el medio de un mundo de desamor, cuando ser feliz es lo primero, trae la alegría y la vida en el medio de un mundo de desamor, cuando ser feliz es lo primero, trae la alegría y la vida en el medio de un mundo de desamor,